...que siempre, siempre, siempre cae bien. Gonzalo Pérez con la pelota, Gonzalo Pérez para Medina, va quitando Nacional, salta Fagundes, Fagundes para Cicliotti, el Puma va entregando para Pereiro, sube Lozano, llevando la pelota a Pereiro, sube Lozano, se viene Pereiro en diagonal, colocó para Fagundes, paró de pecho, cayó Fagundes, penal, 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 penal contra Fagundes, penal contra Fagundes, penal contra Fagundes, el árbitro sanciona penal, la fue a buscar Fagundes, lo faulearon, cayó el número 10, oportunidad para Nacional. Sí, primero Pereiro, segundo muy buen cambio de frente, en este caso un pase, porque le pone la pelota en el pecho a Fagundes, la pelota baja, incluso a pesar de que un lateral alto como Federico Pereira se había elevado bien. Acá el tema es, si ese contacto que se da cuando Fagundes quiere enganchar hacia adentro, se produce buscado por Pereira o es el mismo Fagundes el que busca el choque. Es una jugada que para mi gusto es algo polémica, yo tengo mis dudas para mí, es más, el jugador de Nacional se agarra el rostro y yo creo que el contacto arriba es mínimo, tengo mis dudas, de verdad es una jugada muy difícil, para mí es más que no que sí. A ver, que lo llegue a tocar, lo llegue a tocar. Lo que puede interpretar el árbitro es como que le frena el impulso a Fagundes cuando Fagundes quería ir hacia adentro, ese es el toque que hay, es un toque corto, chico, pero que puede servir como para desestabilizarlo a Fagundes, que exagera en la caída y en el golpe. El VAR estará revisando la intensidad de ese toque para saber si en definitiva acompaña o no la decisión del árbitro. El árbitro ve el toque, lo ve. Después hay que ver la intensidad si es penal o no es penal en la incidencia o no, que le puede permitir a Nacional arrancar a ganar. Que el toque existe, existe. 14 minutos, Gigliotti prepara, el árbitro recorre las puertas del área acomodando a los jugadores de Liverpool y a los de Nacional. Toma carrera Gigliotti, desde la semiluna va a partir el argentino contra Lentinelli. Ahí va a venir el disparo del penal. 14 minutos y medio para la orden, ahí va Gigliotti, tiró, gol, gol. Gol, gol, gol. Nacional el Puma Gigliotti, de penal, de penal abajo, lejos del Entinelli, de penal, muy seguro el argentino, colocó la pelota sobre el caño derecho, marcando al cuarto de hora, el tanto de apertura de Nacional de Argentina. Llegan noticias, el Puma Gigliotti mete el 1 a 0. Eligió el otro palo Lentinelli, muy confiado en Lentinelli, volando hacia su izquierda, la pelota fue a su derecha. Pesa mucho, vale un montón este gol para Gigliotti, para Nacional y para el técnico Zielinski. Buen remate del argentino, remate cruzado para el 9, jugador con decisión a la hora de la carrera. Nacional arranca arriba aquí en el Parque Central. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Ahí está saliendo el argentino Fabián Noguera. Noguera va con la pelota, 31 y medio, sacó Noguera. Noguera tiró un balón que va a interceptar Gigliotti con golpe de cabeza. Martínez tiene el tanto, va a cruzar la Martínez. Es Lentinelli, Lentinelli, atajadón de Lentinelli. Se encendió por fin Federico Martínez, cruzó el remate. El arquero de Liverpool seduce, luce con la tapada del partido. Se la dio muy abierta Fagundes, por eso que la tiene que dejar correr un poco para agarrarla. Tenían la otra opción del pase, que era Gigliotti. Fagundes, Fagundes, Fagundes lo tiene, va a tirar, se entreveró. Ahí está Monti, el gol. Gol, offside, offside, offside. Bandera arriba de Píriz, offside de Montiel, que le ha empujado sobre la raya. Top Hair Montevideo, clínica especializada en recuperación e implante capilar, tratamientos médicos y quirúrgicos. Top Hair Carrasco. Y ahora también en positos 099-04-92-99 o tophermontevideo.com. Estamos en 32 y medio, va sacándole Lentinelli. ¿Qué querés decir, Fede? Que no es offside de Montiel, yo creo que es el arranque de la jugada, la posición adelantada. Esa es la impresión que me termina dando en el comienzo. A mí me parece que Montiel no estaba adelantado, sino cuando recibe Fagundes. Confianza, rendimiento, durabilidad. No, no, perdón. Vos sabés que hay dos cosas. No es offside, ni siquiera cuando pasa la pelota en el arranque, cuando le da la pelota Pereiro a Fagundes, para mí ahí también está habilitado. Es raro, la verdad, el error de Línea. Briston, el neumático número uno del mundo. Bueno, va a otorgar el gol. ¡Bol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Bol de Nacional Montiel. Montiel la empujó sobre la raya en una jugada donde Píriz había levantado la bandera para invalidarlo. El VAR lo revisa y está habilitada la jugada nacional por el 2 a 0. Montiel entró derechito al partido. Qué noche de los líneas. Segundo error de un asistente de una jugada que había terminado con un gol. Acá Montiel fue el segundo palo. Una jugada que nace de un tiro de esquina, en el cual lo hace corto. Y desde ahí empieza a desarmarse Liverpool hasta perder la atención en la referencia de Montiel en el segundo palo. Bien Fagundes en el hecho de jugar en corto, de encontrar esa recepción con Peregros, ese mano a mano los dos. Después Fagundes logra meterse hacia adentro, sacar el remate, se termina desviando y Montiel estaba solo. Solo pero estaba habilitado, claramente habilitado por el otro lado. La posición que podía generar dudas era en el comienzo de la jugada. Pero bueno, Nacional pasa a ganar. Montiel entró con el pie derecho en el partido para sacar dos goles de diferencia. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Trata de reaccionar Liverpool. Collando ahí quiso ganar tiempo y tiró de media cancha. Hizo el gol que recién ustedes sentían. Lo que logró es llevarse una manilla. Amonestado Gigliotti por esa jugada. Acá lleva la pelota Federico Pereira. Escapó Pereira. Va para Liverpool. Coloca para Medina. Levanta el centro. Saca la pelota nacional por el Colo Ramírez. Va a ir a buscarla ahora a Liverpool. La toca Zamudio. Zamudio que va colocando para Michael Cabrera. Michael Cabrera que quiere escapar. Llevando la pelota a Michael Cabrera. Levanta el centro. Va Federico Pereira. Golpe de cabeza. Gol. 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 Gol de Liverpool. Federico Pereira. Un premio para el mejor exponente de Liverpool. Golpe de cabeza. Se le coló por arriba a Rochette. Y Liverpool maquilla el desenlace del partido. Los 43 del segundo tiempo. Lo hace el mejor de Liverpool. Federico Pereira. Centro pasado. Saltó Pereira contra Treza. Cabecea con mucha calidad. Y aparte una enorme diferencia física. Y yo creo que la reacción de Rochette no es buena. Queda mal parado, mal posicionado. Como para reaccionar hacia su palo derecho. Que es hacia donde la pelota se mete. Precioso gol de Liverpool. Un muy buen centro del segundo palo. La pelota termina cayendo donde estaban los jugadores más bajos de Nacional. Cándido. Treza. El arquero estaba adelantado. El cabezazo es espectacular de Pereira. Para ponerle suspenso al cierre. Golazo de Colo Lord. Sport 8-90.